Hola, muy buenas de nuevo a todos. Ya estamos aquí de vuelta. Vamos a tener nuestra última ponencia antes de la mesa redonda, que tendrá lugar después, a continuación. Y se titula Monitorización de los frentes de explotación del sector tercero de la mina romana de las médulas y su relación con los efectos ambientales. Va a ser presentada por don Gumersindo Bueno Benito, director general de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. Es licenciado en Derecho, máster en Dirección de Proyectos y cuenta con una amplísima experiencia en dirección de proyectos relacionados con patrimonio cultural. Y por último tenemos a doña Jimena Martínez Quintana, que cuenta con una amplia trayectoria de sí mismo como directora de la Fundación Las Médulas. Bueno, y sin más, os paso la palabra a ambos y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, muchas gracias al Ministerio por invitarnos y por organizar estas jornadas tan interesantes. Disculpad, os vamos a pedir disculpas también por la, bueno, pues por el inconveniente técnico que hemos tenido antes, que no se pudo conectar en el momento que correspondía y, bueno, ya sabéis que a veces estas cosas, cuando los ordenadores se ponen a reiniciar, nos vuelven locos y siempre lo hace cuando tenemos más prisa. Bueno, disculpad. Simplemente yo quería introducir la labor que se está haciendo y dar paso a Jimena. Enrique Gilarrán no puede participar porque está, le ha surgido un inconveniente y, bueno, Jimena nos contará un poco la situación en el sector de la mina romana de las médulas. Como sabéis, las médulas son producto de la acción humana. Es una cantera abierta fruto de los intensos trabajos de explotación para la extracción de oro que se realizó en el vierzo. En todo el vierzo está lleno de minas romanas que utilizaban diversas técnicas, pero la más conocida es la zona de las médulas, donde además, pues bueno, pues como sabéis, es patrimonio mundial. Se hizo la declaración ya hace una serie de años y desde entonces, pues tiene una afluencia de personas a visitarla muy importante. Como es un espacio natural, un paisaje antropizado y resultante de una labor de destrucción continua, ciertas estructuras están en unas condiciones de fragilidad. Estas estructuras, que son los frentes de explotación, digamos aquellas zonas donde se producía la rotura a través del uso del agua de las tierras, de las arcillas, de los conglomerados que componen esa zona, pues eso hace que actualmente tengamos estructuras que no son muy estables y que fruto de la continua hidratación y secado en las distintas estaciones del año, se producen unos efectos de contracción y bueno, se ha hablado antes también de arcillas, se ha hablado de los procesos erosivos y todos estos procesos erosivos lo que generan es una permanente caída de elementos de los frentes. Esto no pasaría nada si se está en un paraje natural sin mayor concurrencia de personas, pero dado que las médulas es un espacio en el que habitan, en el que pasan por allí unas 200.000 personas al año, pues ha hecho que surja la voz de alarma. Hace tiempo ya se hizo un estudio de las caídas, de las zonas que podían engendrar algún peligro para los visitantes, pues se producen desprendimientos, caídas de forma tradicional y forma habitual y se hizo hace años una labor de análisis en el sentido de calcular las zonas de caída y calcular las zonas de rebote. Básicamente varias zonas que son de las más concurridas, la Encantada y la Cuebona, donde entra la gente hasta dentro, pues están en esas zonas de caída y rebote. Conocer esto, pues lo que nos hizo es retomar el asunto y con la Fundación Las Médulas, cuya representante aquí es Jimena Martínez, pues lo que pusimos en marcha fue un proceso de monitorización, de monitorización de los frentes para analizar, estudiar cuáles eran las pérdidas que se producían año a año. Y básicamente es lo que va a contar Jimena. Así que, sin más, yo le doy el paso a Jimena y que ella explique adecuadamente todo el proceso técnico que se ha desarrollado. Hola, buenos días a todos. Pedir igual que el director disculpas por, bueno, el problema de conexión ha sido mío, que el ordenador se había puesto muy lento y he tenido que reiniciarlo. Queremos compartir con vosotros esta experiencia de monitorización de los frentes de explotación del sector 3 de una zona muy concreta de Las Médulas. Como bien ha explicado Humer Sindo, Las Médulas es un paisaje cultural con una gran amplitud territorial de carácter patrimonial. Sin embargo, lo más conocido quizás sea esto que vemos en la imagen, la zona del sector 3 de la mina, que es la última zona de explotación antes de que se abandonara a principios, a finales del siglo II, a principios del siglo III y que dejó un proceso de abandono minero que ha seguido su deconstrucción hasta la actualidad. O sea, tenemos una serie de galerías, de zonas de explotación que no fueron, no se llegaron a explotar, no se sabe si porque coincidiendo con la crisis del Imperio Romano se dejan de explotar por el cambio monetario o un fallo técnico. Hay una zona sin acabar de explotar con una serie de galerías que es en la que hemos empezado a trabajar. Bueno, la mina de Las Médulas, voy a hacer así una introducción general para que entendáis un poco por qué se produce esta degradación y esta deconstrucción del paisaje. La mina de Las Médulas es una mina de oro de época romana, ya lo sabéis. Lo que es el bien patrimonial declarado e incluido en la UNESCO es algo más amplio porque implica la transformación del paisaje de época prerromana a época romana y cómo se cambian los procesos productivos en un territorio muy concreto y que hace referencia a lo que sucede en todo el noroeste peninsular en ese momento. Pero bueno, en concreto la mina de Las Médulas y este sector 3 es una mina de oro, de partículas muy pequeñitas de oro que se encuentran suspendidas en un conglomerado, en un conglomerado que es un depósito secundario de arcillas de diferentes facies con granulometría diferente y en esa granulometría se encuentran dispersas las partículas, ni siquiera son pepitas, son partículas de oro. Cuando en el siglo I empieza la ocupación de estos territorios, esta ocupación en el noroeste peninsular es una ocupación diferente del sur de la península por esta actividad minera que le interesaba principalmente a Roma. Los romanos saben que los astures utilizaban el oro y que los astures lo recuperaban de los placeres auríferos de los ríos y lo que hacen es remontar los ríos y buscar los depósitos primarios para explotarlos directamente por esa necesidad de oro para la fabricación del nuevo patrón monetario en Roma que es el aureo frente al denario que era el de época republicana. Esto hace que durante el siglo I, siglo II y principios del siglo III todo el noroeste peninsular se convierta en un territorio minero, minero aurífero aunque la principal mina y la más espectacular es esta de las médulas que prácticamente la conoceréis todos y que es tan espectacular por lo poco rentable que era en ese momento explotarla y evitó que se siguiera explotando a lo largo de la historia cosa que no ha pasado con otras minas tanto del norte de Portugal como de Galicia, Asturias y de la provincia de León. Entonces lo que tenemos es una mina en la que en un conglomerado hay que explotarlo para poder recuperar esas pepitas de oro y esa explotación se hace mediante un sistema que se llama Ruina Montium que es horadar la montaña en diferentes fases como si la montaña fuese una manzana y se la fueran comiendo mordisco a mordisco se horadaba, se construían pozos y galerías sin salida esas galerías sin salida se saturaban de agua y en el momento que esa base arcillosa ya estaba muy saturada metían una tromba final de agua que producía una explosión el derrumbe de la montaña, por eso se llama Ruina Montium y ya empezaban a trabajar en fino para recuperar esas partículas de oro. Esto lo que nos ha dejado es este paisaje tan espectacular que bueno es por lo que más se reconoce y no solo este paisaje sino ha dejado todas las estructuras mineras antiguas al aire entonces al ser una zona arcillosa esto implica que tiene una zona minera y arcillosa que sufre una degradación constante porque es fruto de la destrucción o sea esto no es un patrimonio construido su mantenimiento y su conservación son diferentes porque es un patrimonio fruto de la destrucción y además no está en roca sino que es en un depósito secundario con lo cual la afección de los agentes medioambientales es mucho más importante que en otras estructuras. Como decía el director nosotros llevamos tiempo documentando se sabe pues ciertas pérdidas de masa en estos frentes es natural o sea es fruto de la destrucción lo que son depósitos de agua, canales, galerías de introducción del agua en la montaña siguen funcionando por ellos pasa el agua de la lluvia están amortizados pero tienen su funcionamiento ordinario entonces todo eso ha producido en estos 2000 años un gran proceso de erosión que en los últimos años se está viendo como más evidente por ello y porque se trata también de un tema de seguridad no solo de conservación sino también de seguridad nos planteamos hacer la necesidad de hacer un proceso de monitorización y como veis ahora que pasamos a una segunda fase de este proyecto y de sensorización de estas zonas hemos elegido una zona muy concreta del sector 3 bueno la amplitud del territorio ya la conocéis es impresionante entonces para empezar hemos decidido comenzar por la zona más visitada de las médulas que es esta zona que se llama Cuevona y Encantada y el escarpe minero que los separa por lo que comentaba Bumersindo porque es una zona que como veis aquí en las imágenes la más concurrida de las médulas porque se puede acceder en una ruta muy sencilla a pie y que en ciertos momentos del año tiene una afluencia de visitantes enorme y que bueno la gente entra adentro a pesar de que no está permitido la gente sigue entrando y ya no solo se convierte en un problema de conservación sino también de seguridad para el visitante esto son lo que veis aquí son las galerías que después de 2000 años que eran pequeñitas de metro y medio después de 2000 años pasando el agua por ellas de forma constante y de forma natural pues han tenido su propio proceso heresivo como veis hay una cantidad de gente importante lo que vemos son aquí lo que vemos son los depósitos aluvionares en diferentes fases de deposición y lo que es el conglomerado aurífero la principal depósito de oro estaría en esta zona entonces por eso os comentaba que son unas facies de Ruinamontium no explotadas no acabadas de explotar es una espectacularidad y una belleza impresionante como veis pero además tiene este comportamiento a nivel técnico que es importante controlar planteamos un proyecto que nos sirviera para diferentes cuestiones una para saber cuál es el estado actual y georreferenciado del frente de las galerías y del escarpe de forma georreferenciada y geométrica además queríamos identificar grietas fisuras y poder plantear una monitorización del frente de una forma determinada que nos permitiera establecer un mapeo y prevenir riesgos y aflicciones patrimoniales luego también nos ha permitido nos ha favorecido la construcción de cuestiones de gobernanza de gobernanza del paisaje de determinar por dónde podría pasar las personas cómo tendríamos que hacer para plantear una visita de seguridad difusión, etc. Lo que tenemos aquí es el sector 3 y nosotros nos hemos decidido iniciar este proyecto en una zona muy concreta que es la zona de la Cuebuena y la Encantada que como os decía aquí está el pueblo de las médulas en una ruta muy sencillita a pie por aquí la gente visita principalmente este es el principal punto de visita de las médulas calculamos que tenga unos 200.000 visitantes anuales entonces bueno al ser la zona de más riesgo para la seguridad del visitante es donde hemos iniciado el proyecto de monitorización del frente de explotación la cronología del proyecto que sigue en funcionamiento es la siguiente hemos establecido unos puntos de control que han quedado fijos para poder seguir trabajando en ellos a lo largo de estos próximos años hemos hecho una toma de datos sistematizada en diferentes épocas del año o sea en las diferentes estaciones frío seco templado húmedo de primavera seco con mucho calor en verano y en otoño templado húmedo y estamos repitiendo esta toma de datos de forma anual para poder sistematizar datos y compararlos además lo hemos comparado con los datos pulbiométricos y de temperaturas del año pasado no teníamos el año pasado hemos recurrido a los datos como venís después de la IMED pero la idea nuestra es establecer ahora una sensorización in situ de datos pulbiométricos y de temperaturas y por último hemos hecho un estudio comparativo que es el que nos ha dado muchas pistas de cómo se están comportando los frentes y qué es lo que está pasando en ellos bueno como os decía la primera fase fue esta la de establecer unos puntos de una serie de puntos de referencia unas dianas para poder después hacer el escaneado y determinar las zonas de riesgos para a posteriori que empezamos este año hacer una sensorización concreta de esas zonas de riesgo como veis bueno la dimensión del espacio es tremenda o sea son unas zonas enormes aquí está este señor que es muy grande poniendo las dianas y bueno por eso hemos decidido dejarlas fijas no hay mucha afección visual pero nos favorece mucho el trabajo de si tuviéramos que ponerlas y quitarlas las hemos diseñado que se puedan eliminar fácilmente desenroscar para poder tener la menor afección visual pero en este año por lo menos hemos decidido dejarlas para poder mantener y hacer ese escaneo de forma paulatina y fácil en poco tiempo esta es la red de puntos que hemos establecido entre entre todos los entre todas las dianas una vez establecida esta red de puntos se ha procedido a hacer ahora ya tenemos cuatro escaneos teníamos hace unos meses tres escaneos ya tenemos cuatro escaneos que miden las diferencias entre uno y otro escaneado de forma milimétrica casi centimétrica casi milimétrica vamos y al establecer comparaciones hemos determinado que se han podido determinar diferentes zonas de erosión y de caída de bloques esto es la comparación en azul es la la acumulación de la perdón la pérdida de masa y en rojo la acumulación de masa aquí tenemos la comparación de los dos primeros escaneos que fueron en marzo del no perdón en noviembre del 20 y en marzo del 21 los dos primeros escaneos hace un año y hace medio año y lo que podemos ver en rojo es toda esa acumulación de cantos rodados de fragmentos incluso que llegan a ser grandes bloques que se depositan en las laderas y en azul la zona de pérdidas de masa que en algunos puntos por la escorrentía que ahora veremos de los depósitos que están amortizados es una pérdida muy importante incluso un lixidiado muy grande además nos ha permitido documentar milimétricamente ciertas grietas y zonas de fractura importantes que son las que vamos a sensualizar este año aquí veis bueno esta foto es la primera que se puso lo que veis aquí en estas líneas son los antiguos depósitos de agua que recogían el agua de los canales bueno esto era un sistema funcionaba principalmente con un sistema hidráulico la principal fuerza motriz de la mina era el agua entonces estos depósitos están abastecidos por unos canales todos ellos están amortizados sin embargo siguen recogiendo aguas pluviales y estas aguas pluviales siguen filtrándose bueno aquí en estas flechas esta flecha y esta flecha coinciden con un depósito y esta flecha y esta flecha con el segundo depósito como veis estos depósitos nos han permitido documentar zonas de escorrentías y de lixiviados que incluso se pueden ver en el en la propia en el propio escaneado en la imagen esto es una una imagen del escaneo y se pueden ver o sea esto que nos quiere decir que todo lo que estamos todo el agua que está siendo recogida en esos depósitos está generando erosión continua de hecho por ejemplo aquí como veis todo esto azul es una zona del lavado del frente de explotación que se recoge después todo en estas zonas de abajo también nos ha permitido como decía documentar grietas de hasta 10-15 centímetros de desconchones de 10-15 centímetros en el en el frente de explotación que tiene bueno esto tiene una dimensión de casi 100 metros de altura y todo ello nos ha permitido documentar y hacer un mapeo de zonas de riesgo y de zonas en las que hay que intervenir de forma bastante bastante rápida además también hemos hecho un escaneado del interior de los de las galerías esto bueno lo que os comentaba antes esto en origen sería una galería de un metro y medio de altura esta es la que estábamos viendo en la imagen anterior entonces vemos que todo lo que es la escorrentía interior ha creado ciertas dolinas de hecho aquí hay lo que hay es un desplome enorme de una dolina o sea esto tendría que estar cerrado y en algún momento de la historia ha desplomado y se ha creado aquí una acumulación de depósitos esto nos ha permitido todo el escaneado nos ha permitido documentar una nueva zona de desplome que es esta que se está iniciando aquí hay un depósito arriba que está escurriendo agua y está favoreciendo el que se cree una dolina que con los años no sabemos cuántos todavía va a generar un desplome lo mismo que en este caso y una acumulación aquí abajo todo ello nos ha permitido hemos querido compararlo con las tablas de datos climáticos del municipio de Carucedo que es donde se encuentran las médulas pero Carucedo no tiene estación climática o sea lo que tenemos la más cercana que tenemos es la de Ponferrada estos son los datos de Ponferrada del año del 2020 y esto nos ha llevado a pensar que lo que necesitamos es establecer una sensorización concreta de toma de datos in situ de temperaturas y de datos pluviométricos para poder hacer comparar esos escaneos y ver cómo avanzan y cómo evolucionan bueno se ha documentado una pérdida de masa total entre el primer y el tercer escaneado o sea en nueve meses de 50 metros cúbicos de pérdida de masa en una zona muy concreta en un punto muy concreto continuamos el proyecto de la siguiente manera seguimos con la toma de datos y tal cual la tenemos o sea vamos a continuar trabajando en esta zona que es la más afectada pero nos parece muy importante ampliar los puntos en los que tenemos que en los que tenemos que trabajar porque no son los únicos puntos muy visitados tenemos la galería de Orellán que yo me imagino que muchos de vosotros conocéis las galerías de Orellán son una zona de acceso casi seguro de todo el que visita las médulas son unas galerías de explotación que están como recurso turístico puestos en funcionamiento y que tienen una orden de visitas de 130.000 visitantes al año entonces la siguiente intervención que vamos a hacer aparte de continuar con esta son en estas galerías de Orellán en las galerías de Reirigo y en la cueva Palombeira esta documentación nos va a servir para tener un escaneado de precisión de cómo están las galerías a día de hoy porque sabemos que siguen teniendo pérdidas de masa y luego ese escaneado continuado y esa monitorización con sensores nos va a permitir establecer saber cómo se comporta el frente cómo se comporta el macizo en el que está el frente y qué es cómo va a evolucionar y qué es lo que nos vamos a encontrar con el tiempo además como os comentaba hemos considerado oportuno hacer un proyecto de sensorización meteorológica o sea establecer en diferentes puntos de la mina de los que estamos trabajando en estas cuestiones y que son puntos de interés para la conservación preventiva y también para la seguridad del visitante unas estaciones unas pequeñas estaciones meteorológicas que nos permitan después establecer comparaciones directas entre las pérdidas de masa que documentamos en los escaneados y en la sensorización con las pérdidas con los datos cubriométricos y de temperaturas más concretos que no sean los de Ponferrada sino que sean exactamente los del punto en los que estamos trabajando además también se están estableciendo y esto nos parece muy interesante acciones de control en la visita con el fin de favorecer una visita segura esto que veis aquí es el frente de explotación y aquí como podéis ver por ejemplo aquí esto es una concha de macizo que es la que os explicaba que hemos documentado una grieta ya de 10 centímetros de hecho hay anidación de pájaros entre la grieta y el conchón y que es uno de los puntos que vamos a sensorizar ahora enseguida para ver cómo evoluciona esa grieta qué comportamiento tiene y tomar antecedentes antes de que haya un desplome los desplomes son naturales o sea sabemos que existen sabemos que han existido se han documentado a lo largo de la historia porque sí que es verdad que en los libros de las iglesias principalmente en la iglesia de las médulas se documentan situaciones de este tipo de desplomes de caídas que son naturales propios del proceso erosivo natural pero si nos podemos si podemos tomar conciencia antes de lo que va a pasar pues es mucho mucho mejor la visita se venía haciendo por un caminito que venía como habéis visto en la imagen que viene aquí al borde del escarpe y que recorre tanto la esta es la cuevona como la encantada que está aquí a la vuelta y en verano ya con los datos sobre la mesa con la evolución la pérdida de masa que se preveía los cantos los cantos sabiendo esos cantos rodados cuántos rebotan hasta dónde llegan y el peligro que pueden suponer este camino ya se se clausuró se puede hacer una visita desde guiada desde esta zona que permite una visión un poco sesgada pero la comprensión sintética de lo que se está viendo y entre lo que nos planteamos como acciones para el 2022 es el planteamiento de una pasarela ahora veremos más imágenes una pasarela que en zona segura o sea alejada de esas zonas de desplome y de rebote permita tener una vista completa y una vista integral de todo lo que es el frente de explotación y comprender cuál es el proceso de Ruinamontium con una tanto con documentación con una visita virtual como con documentación en panelería tradicional comprender todo el escarpe tanto sintética como estéticamente desde una zona segura el proyecto que se plantea lo va a desarrollar lo plantea la Fundación Las Médulas y lo va a desarrollar la Junta de Castilla y León y es eso fuera ya de estas zonas de peligro que es el camino que os decía aquí es donde se ha clausurado fuera de estas zonas de peligro al borde del escarpe es una pasarela con una plataforma de visita y una escalera de evacuación es una plataforma que permite una visita segura y una visita además que favorece la visita de personas con discapacidad física es sobre elevada va a quedar a la misma altura que el camino y va a quedar integrada en la vegetación visual en esto en toda la sensorización estamos trabajando también en la recogida de datos pluviométricos en la ampliación de los espacios sobre todo en la ampliación de esta perspectiva de cómo el cambio climático puede afectar en este proceso de erosión en acelerar este proceso de erosión que es natural y que es histórico y que está documentado pero que consideramos que en los últimos años ha aumentado sobre todo porque la forma de pluviométrica de recoger los efectos del frío y el calor han acelerado esta fracción del frente de explotación y tener los datos a pie de bien nos resulta imprescindible para compararlos y para poder establecer parámetros de afección y bueno este es lo principal en lo que estamos trabajando en estas tres cuestiones en la gobernanza en poder hacer una visita segura en poder ofrecer una alternativa a un recurso patrimonial de primer orden y que está degradándose en poder establecer premisas de conservación preventiva acordes con el bien y acordes con el cambio climático y tener también una documentación fiable de un espacio tan grande como es un paisaje cultural una documentación milimétrica del territorio de los frentes a 2021 y 2022 que hasta ahora no se tenía y por nuestra parte esto es todo lo que queríamos presentaros de este proyecto en el que seguimos trabajando y que esperamos que dé frutos tanto para la conservación como para la visita segura al territorio Muchas gracias Jimena por tu intervención y por haber compartido con nosotros el proyecto de monitorización de este frente que es un gran reto muy centrado como veo en la seguridad del visitante y en mantener esa comprensión integral del ruinamontium que no podemos perder y bueno pues ha quedado también claro que es fundamental el establecimiento de la toma de datos y documentación pormenorizada y realizar la realización de los estudios comparativos y todo ello pues encaminado a la prevención ¿no? de los de los